de Chivas Necaxa, ¿les parece o ya les vale? Pues vamos a darle, pues qué. Ok, pues es que, a ver, voy a empezar con Chomas, mi querido Chomas. ¿Favorito, Chivas o Necaxa? Yo creo que Necaxa. Necaxa. ¿Beto? Necaxa también. Yo voy a empate. No, no te pregunte a ti, Juan Pablo. Empate. Armando. Voy con Chivas. Ok, muy bien. Empate. Yo voy a ir con Necaxa. Bien, me vale madre. ¿Y tú, Juan Pablo? Yo voy a ir con Necaxa, voy a ser la única que voy a ir con Necaxa. Bueno, ya los dos aseguraron repechaje, falta decidir obviamente en qué lugar entran, ¿no? Necaxa es noveno y Chivas es séptimo de la general. Pero tienen los mismos puntos. Chivas en séptimo tiene 23 puntos, con Necaxa que tiene 23 puntos, y Monterrey que está en octavo lugar también tiene 23 puntos, y San Luis que está en décimo también tiene 23 puntos. Sí, la verdad es que lo de esta jornada, la 17, es ver quién va a repechaje, si León, Pumas o Mazatlanto o Lucas Santos, y arriba quién se queda en el tercero y cuarto, si Puebla o Atlas o América Cruz Azul. O incluso hasta Chivas podría meterse de cuarto, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante. Bueno, es que si entonces Chivas se puede meter de cuarto, entonces también Monterrey, Necaxa y San Luis, ¿no? Sí, claro, si ganan sus partidos. O sea, es lo que estás diciendo, hasta el décimo lugar se puede poner en cuarto. En cuarto, sí, sí, porque si ganan sus partidos y Atlas pierde, pues tendrían 26, ahí tenemos que ver la diferencia de goles, ¿no? No, bueno. Pues se puso bueno al final, ¿no? Sí, bueno. Atractivo. Sí, ya Pachuca hace mucho, terminó como líder general, Tigres como su líder. Oye, güey, 38 puntos de Pachuca, ¿eh? No me había fijado bien. Y podría ser 41 si le gana Pumas, güey. Muy bien, güey. Muy bien, Pachuca, la verdad, lo que ha hecho Almada es extraordinario, es el equipo que mejor juega, el más regular del torneo ha sido Pachuca. Me parece que sí es candidato serio para llevarse el título Pachuca, ¿eh? De acuerdo. ¿De verdad? Sí, sí, claro, es el que mejor juega, el más regular. Pero no se te hace que luego empiece el mal del campeón. Sí, el mal del líder. Del superlíder. Solo el 33% de los líderes generales han sido campeones en el fútbol mexicano en torneos cortos, ¿no? Entonces, sí, sí hay una, hay algo ahí que le pesa al líder general. Tigre es triste porque Guignac está lesionado, no se puede contar con Guignac, no se sabe. Yo creo que sí tiene una... Para la línea ya va a estar, ¿eh? No sé, parece que sí tiene una lesión un poco seria, te la digo y tú me dices es seria, como si fueras doctor. Sí, 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 sí. ¿Qué le pasó? A ver, yo les digo, la vi, pero es un tema como... Por lo pronto, Guignac lo que tiene ya casi seguro es el título de goleo. Sí, 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 sí. ¡Oby! ¡Trabucles! Es más, podría perder con Atlas y nadie le importa. Seguramente podría perder con Atlas y Atlas aún así, es más, no habría alguien que lo alcanzara a los 32 puntos que tiene. No, no, o sea, Pachuca ya es primer lugar seguro. No pasaría nada si pierde contra Atlas. Tigre es segundo. Tigre es segundo, sí. O sea, si hay nadie los mueve. Y sí hay que ver la diferencia de goles. Aquí está la diferencia de goles. Aquí está. Ah, claro. Te le enseño. Te le enseño. No, entonces sí se ve... No hay manera por diferenciar goles. La verdad es que se ve difícil que Chivas, Monterrey, Necaxa y San Luis accedan al cuarto. Porque por diferencia de goles está muy difícil. Tendrían que golear 4-0 sus partidos y obviamente Atlas perder o que Atlas pierda 2-0 y ganar 2-0. O sea, sí se ve difícil. Pero América y Cruz Azul ganando, es muy probable que terminen directo, que pasen directo a la liga. América ganando a Cruz Azul. O Cruz Azul ganándole a la América. O Cruz Azul ganándole a la América. Sí, sí, Cruz Azul le gana, llega a 27, esperando que Puebla y Atlas no ganen. Tiene que ganar el Cruz Azul. Se metería directo. No, Cruz Azul ganando. A ver, ¿por qué no hacemos ahí una simulación de viguilla de cada quien? Pero Puebla va contra Mazatlán. El día de hoy Puebla va contra Mazatlán a las 9 de la noche. Y lo más seguro es que Puebla le gane a Mazatlán. ¿Qué sabe? Porque Mazatlán está peleando repechaje. No, hombre, está peleando repechaje. Está jugando bien Mazatlán, ¿no? Déjenlo por la paz. Se puede meter a repechaje Mazatlán. Mazatlán es 13 y ganando estaría en repechaje, ¿no? Está en 13 con 18 puntos. Un punto menos que Pumas, imagínense. O sea, ¿tus Pumas se pueden meter de 12? Sí, claro. Pumas es 12. Pumas y León dependen de ellos mismos. Es así no me di color. Con el achillada. Con Pumas se le fue a achillada, güey. Bueno, pero son ellos, yo no, güey. Si no, León y Pumas. Se puede meter de 12. Ay, no le entiendo. De dos. De dos, de doce. Señor, señor. Oigan, a ver. Se acasa el barrio. O sea, León y Pumas dependen de ellos mismos. Si ganan, están en repechaje. Punto. Lo que hagan los dos. Yo creo que van a calificar. Yo creo que también van a ganar los dos, ¿eh? Con los partidos, ¿por qué no hacemos cada quien nuestra simulación de liguilla? Bueno, ustedes. Puta, güey. ¿De dónde la anoto, cabrón? Y demás. Aquí lo voy anotando yo. No. Vas un des. No, hombre, yo la anoto. A ver, primer partido. Anótate. No, la tosta. No. ¿Qué? No, el productor es ese. Trae el barrio, el productor. El gas. No entendí nada. Es un barrial. ¿Quieres una pluma? Salsa verde roja, joven. Aquí la anoto con el celular. O sea, yo creo que... Necaxa-Chivas, Juan Pablo. Ah, ok. Necaxa-Chivas empate. Ok. Entonces, Chivas llegaría a cuántos puntos. 24, según tú. Igual que Necaxa. Sí. No se mueven. Puebla-Mazatlán. Ah, empate. O sea, sé que Mazatlán queda afuera. Bueno, empatarían puntos con Pumas ahí. Sí, pero queda fuera por goles. Queda fuera por goles. Y Puebla 27. Ahí está Vella en tercer lugar ahorita con 27, ¿no? Luego, el siguiente partido, pues a nadie le importa porque es Querétaro Juárez. Los dos eliminados. Ya, bye. Para mí sí, pero no digas nada, chaval. Atlas Tigres. Atlas. Perro. Estúpido. ¡Ay, perro! Pero miren la sala de Huica, ma. ¡No, mames! Pero de mi casa, güey. Sí, no dijo en qué sala. No dije que en cuál. Con eso, Atlas, entonces, sería tercero de la general. Sí, y Puebla a cuarto. Superando a Puebla, ¿no? Pero creo que va a ganar América Cruz Azul. Y entonces, América superaría a Puebla y se metería entre los cuatro primeros. Luego, bueno, te saltaste en Monterrey, Tijuana. Monterrey. O sea, Tijuana igual eliminado. Rayados, pues le estaría ahí peleando a bajito de América, pero no se alcanzaría a meter entre los cuatro primeros. Pumas, Pachuca. Pumas. Entonces, Pumas se mete a Pesca y Pachuca, pues ya es primer lugar, nadie lo quita. San Luis Santos. Yo creo que Pumas va a ir por esos puntos para hacerlo del equipo con más puntos. No se puede todavía, ¿no? ¿Pachuca? Ajá, Pachuca puede tener más puntos. No, récord de puntos no. Ya dijeron que va a entrar mucho suplente, va a jugar con mucho suplente. San Luis Santos. Empate. O sea, San Luis quedaría con 24 y Santos eliminado. Ok. ¿Y León Toluca? León. Sí, León. O sea, ninguno de los que están abajo se pueden meter según tú. O sea, quedaría todo igual, nada más cambian las posiciones en Ratesca, ¿no? Las de arriba. Y América y Atlas se meten directos. Ok, vamos con... O sea, ¿cómo queda? Quedaría Pachuca primero, Tigre segundo, Atlas tercero, América cuarto. Y ya los demás, pues no le han notado tan cabrón. O sea, no tengo la pluma, pero en Ratesca estarían entonces Monterrey, Cruz Azul, Necaxa. Bueno, Puebla, Monterrey. Sería Puebla, Pumas. Ajá. No, sería... Sería luego Cruz Azul, León. Cruz Azul, León. Exacto. Chivas, San Luis y Monterrey, Necaxa. Así es, esa sería tu repecha. Sí. A ver, ahora vamos con Virginia. Ok. Necaxa, Chivas. Voy Necaxa. Necaxa llegaría a 27 puntos, entonces. Y Chivas se queda con 23. Puebla, Mazatlán. Puebla, Mazatlán. Voy Puebla. Puebla, entonces pasaría directos. Qué chulas, Puebla. Ajá, se quedaría en tercer lugar. Y Mazatlán. Puebla quedaría en tercero. Qué chulas. Mazatlán, adiós. Atlas, Tigres, ya ni le preguntamos. Obvio, Tigres. Tigres segundo. Y pues Atlas, entonces, se quedaría... Ahorita, momentáneamente en el cuarto lugar, después Monterrey, Tijuana. Voy, empate. Híjole, rayados, no le... No le latió, ¿verdad? Nunca voy a irle rayados, entiéndalo. Nunca, jamás en la vida. ¿A quién, a qué importa realmente América Cruz Azul? Voy Cruz Azul. Ok, y entonces, según tú, Cruz Azul se puede meter directo, junto con Puebla. Sí. Puebla en tercero y Cruz Azul en cuarto. Pumas, Pachuca. Voy Pachuca. No mames. ¿Qué pasó? Tú lo dijo como odio, güey. Y pateando abajo de la mesa y todo. Que de fútbol sale que yo de cines se anuclea, nada. Bueno, miren la sala, cabrón. Ya lo he dicho, güey. No, en el baño ahora. Con el perro. Con el rey de porcelana. Con el perro, más bien, güey. El perro aliento. Con la perra cruda, dice San Luis Santos. San Luis Santos, voy a ir Santos. Ok, y entonces, si pierde Pumas y gana Santos, tú dices que Pumas queda eliminado. Sí, Pumas va y Santos se mete a repesca. Sí, Santos en doce. ¿Y León Toluca? León Toluca, voy a ir Toluca. Pobrecitos, pero ya tienen que ganar algo, ¿no? O sea que León también quedaría eliminado. Sí, también adiós León. Según tú, se mete en Toluca y Santos a repesca. Sí, sí, sí. Vamos a ponerle. A ver, entonces, ¿cómo quedarían tus enfrentamientos? O sea, según tú, Puebla se mete. Pachuca en primero, Tigres en segundo. Puebla en tercero, Cruz Azul en cuarto. Este, pues ya después ya no le hice también, ¿no? Tú dijiste que ganaba Necaxa, después seguiría Necaxa, Rayados, América. Necaxa, seguiría Necaxa, seguiría... Rayados, América, porque América perdió. San Luis y Toluca y Santos. Venga. Los dos ahí están. Toluca y Santos, yo sí no creo que se metan Toluca y Santos. Beto, a ver, te voy pasando los partidos. Aquí lo voy a apuntar. ¿Y dónde está el maestro de letras? No vino, tenía cosas que... No vino, hay que felicitarlo, porque está en la presentación de su nuevo libro. Se los vamos a traer la próxima semana para mostrársela. No, no es broma, es real. Qué buena onda. A ver si lo subo en redes sociales para que todos sepan. Ya me había regalado un libro para mi bebé. Es un cuento, ¿no? Hizo como cuentos. Y hoy justo tenía una presentación. Bueno, más bien la presentación, así que hay que felicitarlo. Así es. Bien. Después tiene un entierro. Vamos a... El que tú quieres, ¿no? El de Tite, ¿no? Es con él. El que extrañas. El entierro de Tite. El que extrañas. A ti te lo van a enterrar. Bien. A ti te urge. A ver, Beto. A ti te urge. Mecaxa Chivas, Beto. No. Mecaxa. Mazatlán, Puebla. Mazatlán. Ah, caray. Bueno, solo porque a ti sí te importa, Querétaro, Juárez. Querétaro. Atlas contra Tigres. Empate. Síguele, cabrón. Monterrey contra Tijuana. ¿Yo? Monterrey y Tijuana, rayados. Síguele.